Buenas a todos chavales, soy Gorbendo y hoy os traigo otro vídeo más de análisis de facciones del Total War Atila. Y hoy estamos con el Imperio Romano de Oriente. Tiene unidades bastante parecidas al occidental, solo que se centra más en caballería cuerpo a cuerpo y de choque, por lo que tendréis caballería más potente, pero en cambio vais a tener infantería con lanzas menos potente. Pero también tendréis infantería con picas, que son bastante buenos, son de las mejores picas que hay, los Menaulotoi. Y bueno, esta vez voy a ir explicando las unidades mientras vais viendo combates y tal, o sea que así será más entretenido para vosotros, por así decirlo. Bueno, para irnos demostrando los poderes de cada unidad, he decidido librar una batalla con Javi360, un amigo, tendréis su canal en la descripción, de cada unidad que se diferencia de la otra. Por ejemplo, he cogido el Imperio Romano que es el mío y el suyo es el occidental. Y he puesto aquí los Ballesteros de Elite de Ravenna contra Sagitaria y Acorazados, que son los mejores arqueros que tiene. Y luego también he cogido Ballistari de Elite contra Ballistari de Elite de Ravenna, con lo que estos me van a petar. O sea que con esto iréis viendo también, mientras voy explicando las stats y tal, de cada unidad. Porque todas las que están aquí son las únicas que son diferentes y algo que destaquen, en comparación con las de la otra facción. Porque hay muchas que son parecidas al occidental, o iguales. Bueno, como veis aquí, los Sagitaria y Acorazados, lo bueno que tienen, aparte del alcance, es que disparan algo más rápido que los Ballesteros. El problema que tienen es que tienen menos munición, y como vais a ir viendo, se les va a gastar mucho antes que a los Ballesteros. Cuando apenas les queda ellos la mitad, a mí ya se me habrá gastado la munición. Como vais viendo aquí, a él le quedan 20 y a mí me quedan 12 ahora mismo. Y los Ballistari de Elite van a ir perdiendo, ya que son solo Ballistari de Elite y no tienen tanta potencia como los de Ravenna. Que son, aparte de ser nivel 3, tienen más munición. Y son mejores. Aquí como veis, mis Arqueos ya se han quedado sin munición. Les queda solo este tiro y ya está. Bueno, no, les queda otro. Pues bueno, eso. Y aquí todavía le quedan más de la mitad de munición todavía. O sea, le quedan 17 proyectiles. A mí ya se me ha gastado. Lo bueno de los Arqueos es el alcance y la rapidez. Si quieres usarlos para hacer un combate rápido está bien, pero para mantener un combate proyectiles no sirven. Y aquí, como veis, mis Ballesteros ya están ya acabados. Contra los suyos. Bueno, aquí les mandé a cargar ya, pero bueno. Como veis, ya huyen. Bueno, ahora estoy mandando a mis tropas auxiliares palatinas. Orientales contra las Occidentales. Las mías son algo mejor. Bueno, o sea, algo. Son bastante mejores. Y como vais a ver, les van a petar. Obviamente esta es la mejor infantería con lanza del Imperio Oriental. Y esta es la segunda mejor. Pero como eran las dos palatinas occidentales y orientales, pues me parecía bien enfrentarlas. Porque son el, por así decirlo, el igualable. Aquí, como veis, me quedan 88 y a él 46. Lo bueno que tiene la infantería con lanza es que aguantan los suyos. Ya no aguanta unos dos o tres minutos. Y eso lo que ha hecho es ir debilitando a mis unidades. Ya que desde el Rome 2 las unidades van por salud. Pero ya la he conseguido huir, hacerlas huir. Aunque he ganado por bastante. Y bueno, ahora estoy mandando a mis lanciores señores contra los Cornuti señores. Voy a perder este combate ya que me supera bastante en Stach. Y aparte que me han lanzado unas jabalinas al principio. Esta unidad de Cornuti señores del Imperio Occidental vendría muy bien para cargas y tal en el multijugador. Ya que las jabalinas destorzarían bastante. A mi unidad le ha aguantado ya que tenía armadura y salud bastante alta. Aquí me está disparando un poco pero bueno, me está haciendo más bajas salidas que otra cosa. Esta, mi unidad de lanciores señores viene bien para aguantar proyectiles. Ya que tiene 122 de salud y 62 de armadura. Desde que la suya solo tiene 101 de salud y 58 de armadura. Bueno, aquí como veis me ha huido enseguida la unidad. A él le han quedado unos 62 y a mi me han quedado 23. Bueno, y están muriendo ahora mismo. Como ves esta infantería del Imperio Occidental es bastante, bastante buena. La mía también para aguantar proyectiles está muy bien. Además tiene formación en testudo con lo que aguantaría todos los proyectiles. Eso para campaña sobre todo vendría muy bien para aguantar los spams de honderos y tal que se hace la IA. Pues bueno, ahora pasamos a la infantería cuerpo a cuerpo de espadas. O sea que nada, allá vamos. Bueno, aquí he mandado a mi Legio Corazado Oriental contra su Elite Palatina. Son los dos de nivel 2, o sea que... Allá vamos. La mía va a aguantar más las jabalinas, como veis, porque tiene más armadura y salud que la suya, bastante más. Y eso lo que va a hacer es que gane el combate. Esto para Multicor está muy bien, en combate es 1 contra 1. En la mele de en medio vendría muy bien esta infantería Legio Corazado Oriental. Sería recomendable también mezclarla con Legio Normal, que es una infantería bastante, bastante mediocre, por no decir mala. Pero que aguantaría bien debido a la masa y a la defensa en el centro. O sea, en el centro vendría bien o meter en el medio dos Legios Acorazadas Orientales, la infantería más buena. Y luego a los lados Legios. O al revés, poner en cada flanco un Legio Corazado Oriental, así romper sus flancos y quebrantar la moral. Eso vendría bastante, bastante bien. Yo suelo usar la segunda táctica. Como veis aquí, el combate se ha decantado a mi favor, dado por las jabalinas al principio. Pero como veis, el ataque cuerpo a cuerpo es tremendamente mejor. La ley de Palatina tiene 62 de ataque y la mía 30. Y defensa tenemos lo mismo. Y ellos tienen más de carga y de defensa cuerpo a cuerpo apenas hay mucha diferencia. La diferencia ha sido la armadura y la salud. Bueno, aquí he mandado a mi infantería de hacha los guardias Eita Ireya contra su infantería más top, los Herculen y señores. Como vais a ver, va a ser muy exagerado. O sea, al principio me va a destrozar casi 20 personas de la unidad. Como veis, en las lanzas, porque tienen bloqueo de proyecciones. Pero ahora van a morir en cuestión de segundos los suyos, los Herculen y señores. Básicamente coge infantería con hacha porque es único nivel 3 de infantería cuerpo a cuerpo, que no fuese lanza. Única con nivel 3. Y estas, las Herculen y señores, son su infantería pro del occidente. Mientras que las mías estas son las de oriente. Esta infantería en unos flancos, en vez de los... La lejea carazada oriental, vendría a ser lo mismo o incluso mejor. Mi recomendación sería tener uno de cada de estos en un flanco, en los flancos. Luego, una lejea carazada oriental en el centro. Y dos legios acompañadas entre esas dos, en cada lado. Lo que haría sería, la lejea aguantaría. Mientras que en los flancos, las guardias Eita Ireya podrían ganarles en segundos, rodear y destruir por detrás. Esto serviría para el multijuer. Para las campañas, las guardias Eita Ireya serían... Más conveniente para combates que no tengan muchos proyectiles. Ya que, como veis, pone que el nivel es muy pobre, los de bloqueo proyectiles. Y los destrozarían enseguida. Aquí en centro, mi guardia de caballería es Cubitores. Contra sus esquites Promoti. Me va a ganar él. Al principio va a estar igualado. Pero me va a ganar él al final. Ya que mi caballería no es... No tiene mucha diferencia en comparación con la suya. Y la suya tiene proyectiles. Y me ha debilitado. Aunque no me haya matado, me ha debilitado la unidad al principio. Bueno, aquí ya me está a punto de ir la unidad. Como veis, me la ha destrozado al final. Por lo que puse ya combate igualado al principio. Y eso que las dos son de nivel 2. Pero bueno, como veis, ya han huido. Y bueno, ahora vamos a enfrentar a la caballería de los Tagmata. Contra su... Escuela Palatina. Escuelas Palatinas. La mía la va a destrozar porque es nivel 3. Y la suya es nivel... Y como veis, pone combate cuerpo a cuerpo. O sea, combate igualado. Pero no me ha muerto ninguno. Y a ella le han muerto 10 casi. Combate ganado con contundencia ahora mismo. Como veis, aquí ya le están muriendo enseguida. Claro que como era... Ha sido la carga. Porque esta caballería es más de carga. Aunque tampoco tenga mucha. Porque como veis, tiene casi el doble de bonificación de carga. Solo que la defensa y tal es la misma. O sea, que ahora mismo van a empezar a morir. Igualmente. Bueno, morir al mismo nivel que los suyos. Pero ya os digo, esta caballería de los Tagmata viene muy 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 bien. En tanto el multijuador como en la campaña. Los he probado en las dos. Y van muy bien. Rinden bastante bien para lo que valen. Bueno, esta caballería he hecho que es la única que se diferenciaba de la suya. Y como lo mismo pasa con ella. Con la de él. Es con la de gentiles contra mis Clibanari. Los míos lo bueno que tiene es que disparan flechas antes de llegar. Tienen un arco. Tienen munición. Creo que tres o cuatro balas. Y como veis tiene una carga tremenda. La mejor carga que tiene de todo el juego yo creo. La mejor caballería que carga. Creo que la arabe de alguna facción así como del Imperio Sasanido así tiene parecido. Pero increíble. Como veis aquí se la he fundido y se me han muerto tres en la carga. Eso que las dos eran de carga. Como ya os digo, para mí del nivel de caballería de nivel dos es la mejor. De todo el juego. Imperio Oriental lo bueno que tiene son los... La caballería sobre todo. Y la infantería con lanza se han da igualada a la occidental. Pero como veis ha muerto en cuestión de segundos como veis. Y bueno para acabar he decidido agregar esta sección a esta serie. En cada episodio. Que va a ser las ventajas y sobre todo. Como empezar en el Imperio Romano de Oriente en este caso. Con cada facción. Lo haré. Depende de la que me toque. Pues bueno como veis la religión es el cristianismo griego. Por lo que vais a tener muchos muchos problemas. Sobre todo en la parte oriental. Lo que viene a ser desde Turquía. Hasta lo que tenéis de África. Y... Vais a tener problemas de religión y tal. Y con eso con llevar a orden público malo y tal. Por lo más no os debéis preocupar. Porque empezamos bastante bien. Con bastantes territorios y bastantes tropas. Es rasgo cultural. Alianza imperial. Puede reclutar unidades de leva de las hordas aliadas. Que pasen por territorio romano. Y potencia económica. Ingresos más 5% de interés al finalizar el turno. Y tarifas comerciales más 50%. En comercio ganéis bastante. O sea que es recomendable que apliquéis bastante al comercio. Bueno vamos a empezarla. Solo para enseñar un momento. Vamos a pasar el video. El emperador Teodosio decretó. Pues bueno. Como veis empezamos desde Trimontio, Marcianopolis y Constantinopla. Hasta... Ptolemais. Y a Ogila. Como se llama eso. Bueno como veis empezamos con este enemigo fuerte. Que son los visigodos. Que va a ser difícil defender al principio. Yo recomiendo lucharla para debilitar al máximo. Incluso ganarla. Si sois bastante expertos en el... Total War lo vais a poder conseguir. También podéis mandar a esta tropa. Aunque está debilitada. Esta aquí no es muy fuerte. Pero como veis... Lo bueno que tiene esta facción. Es que tiene bastantes tropas separadas por todo el mapa. Como veis está lleno de tropas. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dar sugerencias para el siguiente episodio. Y nos vemos. Adiós. Adiós.